que dormía plácidamente. Ese 21 de septiembre del 2012 se me quedó grabado y no había un día en que no me preguntara qué me querrían decir. A finales del año mi pareja decidió romper la relación y estuve mucho tiempo pensando que esos señores mayores me estaban avisando de esa ruptura. ¡Qué equivocada estaba! Capítulo 3. Dormida. En el año 2013 poco a poco empecé a estabilizarme. Las terapias alternativas y una psicóloga me ayudaron bastante pero el estrés empezó a invadir mi cuerpo con tanta fuerza que no me di cuenta de ello hasta muy tarde. El 2014 fue el punto más álgido en cuestiones de trabajo y eso iba muy a la par con el desgaste energético que suponía. No tenía tiempo para mí y mucho menos para sentir y hacer caso a lo que estaba sucediendo. Nuevas ilusiones, nuevos proyectos y sobre todo trabajo y trabajo era lo que tenía en mente y eso implicaba no prestar atención a lo que me estaba ocurriendo. Intentaron pararme con una úlcera, una rotura de muñeca, de costillas, una herna de yato pero yo seguía dormida en esa dinámica en la que me había sumergido y así llegó el 2015. Compaginar dos trabajos, nuevos proyectos, familia, amigos y vida social estaba siendo frenético pero sobre todo cuando hay algo dentro de ti que te está frenando. Cada vez me notaba más y más agotada pero el poco tiempo que tenía de ocio quería dedicarlo a conocer nuevos sitios y aparcaba el cansancio y el desgaste para luego. Ese septiembre del 2015 unos análisis de sangre rutinarios me hicieron parar de golpe. Estaba a punto del desmayo con una anemia de caballo que según el médico requería una transfusión y una ferritina de libro. En palabras textuales del médico era una vampira andante. A raíz de ese parón tuve tiempo de ir a los médicos especialistas y descubrir que tenía miomas. De ahí que ese desangrar continuo hubiera podido conmigo. El tiempo se detuvo en todos los sentidos y ya no tenía tiempo para nada ni para nadie. Simplemente quería estar conmigo misma y escucharme. Capítulo 4 El despertar Nunca olvidaré la palabra que apareció en mi mente. Esos últimos meses del 2015 los dediqué a meditar y a aprender las runas y reiestesia mientras esperaba que mi periodo desbocado cesara para que por fin me pudieran hacer una biopsia. En una de esas meditaciones estaba tranquilamente en mi habitación cuando apareció su nombre. Era la primera vez que leía ese nombre y no sabía lo que significaba. Cogí mi móvil, lo escribí en un buscador y esperé a ver los resultados. El buscador hablaba de un gran cometa que había aparecido en septiembre del 2012 y había colisionado con el sol en noviembre del 2013. Pero, ¿qué tenía que ver ese cometa conmigo? ¿Por qué se me había aparecido su nombre? Aún así, me maravilló que la palabra que había aparecido en mi cabeza existiera y que fuera un cometa de verdad. Siempre me habían interesado los planetas, las estrellas y todo lo relacionado con el espacio. Eason era desde entonces mi palabra preferida, mi amigo, mi aliado y así empezó nuestra comunicación. Algunas veces desaparecía y yo estaba muchos días sin saber nada de él, pero siempre volvía. Aprendí que tenía que estar muy atenta para percibir las señales y así me fui dando cuenta de todas las cosas que nos quieren decir o de las que nos quieren avisar sin que nos demos cuenta. Una sola canción en un momento dado puede estar diciéndote algo de lo que en esa situación estás buscando. Una palabra o la frase de un cartel o anuncio o de una revista que leas en ese instante te puede remover todo lo que estabas aparcando. Sabía que las runas eran unos símbolos ancestrales que guardaban grandes secretos. Se decía que eran signos que el universo utiliza para comunicarse con nosotros y ayudarnos. Y así las señales empezaron a formar parte de mi vida. En mis largas charlas con Eason hubo un poco de todo. Dudas sobre la vida, el universo...